hola en este vídeo vamos a trabajar a ver la práctica de la leva donde tenemos distintos elementos pero cuando para cuando vengan ya hacer la práctica ya sepan los pasos que tienen que seguir este es el dispositivo de la leva donde tenemos distintos tipos de levas como vemos aquí y en primer lugar lo que conocemos es colocar una leva y vamos haciendo desplazamientos de 30 grados y viendo cuánto se mueve el actuador tenemos la leva el punto de apoyo que es el actuador y el desplazamiento que va a sufrir vamos a verlo en este en el palpador y nosotros aquí vamos tomando las referencias de cuánto se desplaza el actuador vamos a hacerlo con distintas con dos tipos de levas podemos elegir alguna de las que tenemos aquí siempre lo haremos con el mismo actuador y vamos a calcular a partir de los desplazamientos siempre tiene que estar en contacto ahora porque está un poco en vertical pero siempre en contacto partimos de una posición que será el cero así vamos haciendo giros de 30 grados usamos la escala graduada que tenemos en lateral para girar 30 grados y vemos cuánto se ha desplazado vamos girando otros 30 vamos girando y así de todo el movimiento completo de los 360 grados sabemos cuánto se habrá movido el actuador a partir de ahí y considerando una velocidad de rotación de la leva por ejemplo de 5000 revoluciones por minuto sabremos cuánto se mueve cada 30 grados y podemos estudiar el desplazamiento del actuador el desplazamiento su velocidad y su aceleración a ti a